El Estadio Minegrao, desde que hicimos el convenio con el gobierno regional, desde el día siguiente me parece, entramos a trabajar el campo de juego, porque el campo estaba terrible, o sea, tenía para dos meses, por lo menos, para poder entrenar y un poquito más para poder utilizarlo profesionalmente, y tuvimos que hacer todas las reparaciones de todo el estadio, sin un capital para inyectar inmediatamente era complicado, pero nos dimos maña para poder hacerlo, de hecho, ahí también apoyó la empresa IMSA, que es uno de nuestros oficiadores, que está trabajando hasta ahora, y de verdad que las cosas que se encontraban en el estadio eran cosas increíbles, no habían pozos a tierra, no habían luces de emergencia, y necesitas todo eso para poder pasar el ITSE, entonces, hemos trabajado a full, la barra también nos ha ayudado a lijar, a pintar, de verdad que ha sido un trabajo en conjunto, que si Dios quiere, vamos a acabarlo la próxima semana, el 21 de junio, según cronograma, y de ahí tenemos que sacar el ITSE, porque no solo es terminar los trabajos, sino presentar al órgano correspondiente para tener el ITSE, y en paralelo, Liga 1 indicó que, a partir del clausura, necesitan todos los estadios tener barra, tener la infraestructura para el barra, entonces, nos indicaron que necesitaban tres torres metálicas, una acá en occidente, van a estar ubicadas las tres, una en el centro, y dos a los costados, y hemos presupuestado, y está alrededor de 100.000 soles, que es algo que no teníamos previsto, porque no teníamos conocimiento que ya para la clausura necesitábamos todo esto, así que, nada, hemos comenzado a cotizar, y estamos viendo el tema de financiarnos para poder hacer el primer pago y activar eso, ¿no? Solamente el tema de las torres tiene un plazo de 21 a 30 días de trabajo de ejecución, por lo que no llegaríamos al partido con Cantolao, y también corre el riesgo de no llegar probablemente con Alianza, porque no solo tienes que terminar las torres, sino la federación tiene que ir a validar el campo y toda la infraestructura, ¿no? Entonces, son varios procedimientos que vamos a tratar de hacerlo a la brevedad posible, pero no se puede garantizar. Para el tema del Cantolao, bueno, doy la información que vamos a poner en el Estadio Alberto Gallardo. Gallardo, ¿qué? El día martes, 4 de julio, a las 3 de la tarde. El tema del GRAS, el encargado del GRAS es el señor Rubén, que tiene años, por lo menos, al cálculo 10 o más años, viendo el GRAS del Estadio Milagrado, y sí se hace una revisión, de hecho, va una persona de la Liga 1 para ver cómo va el avance, y hasta ahora no hemos tenido inconveniente, ¿no? O sea, él ha ido ya dos veces, me parece, y las dos veces presenta un informe que estamos de acuerdo al tiempo que le hemos dado, ¿no? Estas tres torres que está pidiendo Liga 1 para el VAR, no solamente es que hagas una torrecita y pongas tu camarita arriba, es un tema bastante técnico, hay que hacer toda una cimentación para esta torre, porque la cámara no puede tener ningún tipo de vibración, entonces tiene que aislarse el estadio de esta cimentación. Esta cimentación es una torre más o menos de altura de 7 metros, cada una para que esté arriba la persona que esté filmando y la cámara, ¿no? Entonces, hemos tenido tres cotizaciones y ninguna baja de los 89.000 soles, más o menos, ¿no? Más IGV. Sobre el tema de Cantolado, Cantolado no va a utilizar el ground, vamos a ser nosotros locales ahí, tenemos toda la... Por el convenio que tenemos, tenemos la prioridad de poder utilizar el estadio y según lo que me han comentado, Cantolado está yendo a jugar a guacho de local. Lo segundo, ¿cómo vamos a financiar? Estamos buscando varias maneras para poder financiarlo a la brevedad. De hecho, una de ellas, por ejemplo, es que le estamos diciendo a los sponsors que no solo a los que tenemos ahora, sino que nos financien las torres y que pongan publicidad en estas torres, ¿no? Son varias estrategias que estamos utilizando y que espero que no pase la próxima semana para decirles, ya hemos pagado, digamos, la cuota inicial de los trabajos y ya se activan a la brevedad, ¿no? Para que comiencen a correr los 21 días, ¿no? Claro. Perfecto. Correcto. Adrián, una consulta, antes de que se me vaya. Justo hablaba que justo para melgar de repente la festividad del Callao, ¿no? Hace poco acabo de ver en las redes sociales que sí la Municipalidad de Callao está dispuesta a hacer el concierto de salsa. Chimpu Callao. Sí. Chimpu Callao. ¿Sería en el Estadio Miguel Grau del Callao? No, no, no. No hay forma. No hay forma. Excelente. Lo hemos hablado con la Municipalidad y ellos tienen, como visto, hacerlo en el Campolo. Eso es la información que yo tengo, ¿no? Que va a ser sintético y lo van a poder utilizar, ¿no? Para esta oficina. Bueno, llegando a este tema, Adrián, específicamente justo del estadio Miguel Grau del Callao, en este caso, ¿hay forma que, por ejemplo, se puede involucrar a las empresas con la ejecución de obras por impuestos? Lo han tenido mapeado, este tema, ya que también creo que hay una ley a respecto que quizás Bois podría hacerlo, que es la ley 29.230, ¿no? En este caso. ¿Lo tienen mapeado ahí como un backup? Sí. O sea, no obrajo impuesto, no como de esa forma, pero sí la empresa IMSA que está haciéndolo, está haciéndolo, o sea, no estamos perdiendo liquidez como club. Lo está haciendo tipo una donación y vamos a darle su certificado y ellos están haciendo todos los trabajos, ¿no? Todo eso es estrategia para que no afecte la caja del club, ¿no?